La chica del día es que me querías y tú te vas a olvidar Me estás cambiando el bordeón, me estás con una muestra de amor Y de este mundo no sé qué pasa, y de la gistrana no sé qué pasa Que no sé qué pasa, que no sé qué pasa Se busca en la vida de esa casa La chica de hoy en día no se puede potejar Potejar tu moco y te tiene que casar Te busca poner el ruido, si no puedes cargar Si no eres tú vas a la vida, te vas a buscar La chica de hoy en día no se puede pasar Si no eres tú vas a la vida, te busca poner el ruido, si no eres tú vas a la vida Párgame el chaborrón, párgame el chaborrón Le compré un mami para que te haga el titón con Párgame el chaborrón, párgame el chaborrón Le compré un mami para que te haga el titón